En la hora de la verdad, Ginebra, la Organización Mundial de la Salud confirmó que el altamente contagioso, su variante BA.2 de Omicron, se convirtió en la dominante en el planeta. Londres, la reina Isabel II de Inglaterra hizo su primera aparición en público en cinco meses asistiendo a un servicio religioso para honrar a su fallecido cónyuge, el príncipe Felipe. Londres, las autoridades inglesas informaron que inicialmente impondrán 20 multas para las personas que participaron durante la cuarentena de 2020 en fiestas ilegales sostenidas en la sede del gobierno inglés de Downing Street. Washington, las autoridades del estado de Texas combaten otro fuerte incendio forestal que ha destruido ya más de 33.000 hectáreas cerca a Fort Worth, que se encuentra entre las ciudades de Dallas y Houston. Condiciones climáticas secas y con viento han generado 726 incendios en las últimas semanas en la zona. Lima, el presidente peruano Pedro Castillo sobrevivió la segunda moción de censura para sacarlo del poder en ocho meses después de que la oposición no consiguiera los votos necesarios en el legislativo para que procediera a la misma. Tel Aviv, el grupo extremista islámico ISIS asesinó a dos personas y dejó a seis más heridas en un ataque perpetrado en Israel, mientras que líderes del estado hebreo y el mundo árabe sostienen una histórica cumbre de estrechamiento de relaciones en ese país. Nueva York, Wall Street registró una jornada al alza el día de ayer. El Dow Jones subió en un 0.97%, el Nasdaq en 1.84% y el Standard & Poor's en 1.23 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo Brent se cotizó en 111 dólares con 66 centavos el barril, mientras que el WTI lo hizo, lo haría, en 105 dólares con 31 centavos. Moscú siguiendo con una nueva ronda de diálogos entre Ucrania y Rusia en Turquía. El Kremlin afirmó ayer que reducirá de manera drástica su actividad militar en algunos momentos en los frentes de combate de Keryiv y Cherniv. El presidente estadounidense Joe Biden dijo que permanecerá en la expectativa si estas afirmaciones son o no ciertas. Por su parte, medios informaron que el magnate Román Amovitch estuvo presente en el lugar de Estambul, en el que se llevan a cabo los diálogos. Las autoridades de Ucrania confirmaron que desde el inicio de las hostilidades por parte de Rusia hace un mes han perdido ya la vida a 5.000 civiles, incluyendo a más de 200 niños en la ciudad de Mariupol, que se encuentra sitiada por las tropas invasoras. Washington, la Agenda Reguladora de Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, autorizó la segunda dosis de refuerzo de vacunas de Moderna y Pfizer contra el COVID-19 para todas las personas mayores de 50 años y para los inmo comprometidos. Las autoridades de la planta nuclear de Chernobyl denunciaron que los soldados rusos que ocuparon sus instalaciones condujeron sus vehículos sin protección alguna por una zona de alta radioactividad, conocida como el Bosque Rojo, generando una polvorea de tierra radioactiva a su paso. Londres, un nuevo estudio científico realizado en el Reino Unido, reveló que cualquier cantidad de alcohol consumida incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular.